Así quedó el puerto de Beirut, la capital del Líbano, después de la explosión del 4 de agosto de 2020. Tan fuerte que se sintió en todo el país, en Turquía, Palestina, Jordania, Israel, partes de Europa y escuchada en Chipre, a más de 240 kilómetros de distancia. Más adelante te hablaré detenidamente de este trágico y sorprendente suceso. La República Libanesa, conocida popularmente como el Líbano, se encuentra ubicada geográficamente en Oriente Próximo, una de las regiones más conflictivas y problemáticas a lo largo de la historia mundial. Al compartir fronteras al norte y al este con Siria y al sur con Israel, sus habitantes y ejército son propensos a verse involucrados en disputas territoriales y religiosas. Por otro lado, es uno de los países más peligrosos del mundo, superada en inseguridad por una veintena de países como Yemen, Ucrania, Corea del Norte o Pakistán. Desde el 2006 ha sido escenario de conflictos internos y externos. El Líbano era conocido antiguamente como la Suiza del Oriente y Beirut como el París de Oriente. Sin embargo, actualmente está muy lejos de ser así. De hecho, está pasando por una crisis que ha hecho que el país haya estado cerca del colapso total. Quédate conmigo para conocer por qué el Líbano podría colapsar, su situación extrema, cómo es su gente, los lugares de interés, lo que no deberías hacer cuando lo visites y mucho más. 1. El Líbano pasa por una situación tan extrema que ha estado cerca de colapsar, debido a factores financieros, económicos y políticos, especialmente una deficiente gestión y alta corrupción. Sumado a conflictos de la región y crisis de refugiados de la Guerra de Siria, se encuentra entre los países con mayor inflación del mundo. Se calcula que la moneda ha perdido del 90 al 95% de su valor y gran parte de la población vive en la pobreza. La muy alta inflación de los últimos años ha llevado a una situación de desigualdad desapareciendo la clase media y aumentando la pobreza y el hambre. Además, esta grave situación ha empeorado con la pandemia del COVID y la explosión de 2020. El Líbano evitó el colapso total interno, pero su futuro es incierto. 2. En la historia reciente, ha habido países que pasaron de ser de los más ricos del mundo a tener problemas de pobreza en pocas décadas. Es el caso del Líbano. Antes de la guerra civil de la que te hablaré, el Líbano era llamada la Suiza del Medio Oriente. Había una diversidad étnica y religiosa de musulmanes y cristianos. El sistema bancario era parecido al de Suiza y era un destino para practicar deportes de invierno. Había una relativa estabilidad y prosperidad, con una economía diversa y creciente, impulsada por la banca, el turismo y la agricultura, y era conocido por su nivel de vida relativamente alto, con un entorno político estable. Su ubicación central y su puerto estratégico lo convirtieron en un centro comercial y financiero clave, atrayendo negocios e inversiones de toda la región. Sin embargo, con el tiempo la inestabilidad política, la corrupción y la mala gestión económica han cobrado un precio en el país, lo que ha llevado a su crisis actual y ha borrado su antiguo estatus como centro regional de estabilidad y prosperidad. 3. En 2020 ocurrió una explosión masiva en el puerto de Beirut, cobrándose la vida de alrededor de 200 personas y dejando a unas 300.000 sin hogar. Resultaron heridas más de 7.000 y devastó una parte considerable de la ciudad. Destruyó parte de la zona costera y varios edificios, arrasó con vehículos, formó un cráter de unos 120 metros de diámetro y potenció varios problemas económicos propios del confinamiento por la pandemia del COVID-19. Se calcula que la explosión equivale a una vigésima parte de la bomba nuclear lanzada sobre Hiroshima en 1945. Tuvo como causa la ignición de casi 3.000 toneladas de explosivos de nitrato de amonio y ácido nítrico que habían sido guardados en un almacén portuario. Como consecuencia, el gobierno libanés declaró un estado de emergencia por dos semanas y estallaron protestas contra el gobierno por su aparente incapacidad para prevenir el desastre. 4. El Líbano forma parte de una región llamada la media luna fértil, también conocida como la cuna de la civilización o creciente fértil. Se le conoce así porque cubre un área de tierra fértil con forma de media luna que también incluye partes de los actuales Egipto, Jordania, Palestina, Israel, Siria, Turquía, Irán, Irak y Chipre. Aquí se encuentran algunos de los antepasados de ciertos productos agrícolas que consumimos al día de hoy. Los más interesantes serían la cebada, el lino, el garbanzo y la lenteja. 5. Entre 1975 y 1990 se produjo la denominada Guerra Civil Libanesa. Una de sus principales causas fue la diferencia religiosa existente entre el gobierno y la mayoría de la población. Las autoridades profesaban la religión cristiana y a lo largo del territorio libanés se encontraban muchos musulmanes. El cristianismo en el gobierno fue fomentado por las autoridades francesas durante la época colonial. Las diferencias religiosas continúan siendo uno de los motivos de desencuentros dentro del Líbano y en la región de Oriente Medio. Con la finalización de la guerra en 1990, el país ha experimentado oleadas de crecimiento económico y de mejoras parciales en la calidad de vida de sus habitantes. Pero actualmente se encuentra en una situación parecida a una pesadilla económica y social. 6. En 2006 otro evento sacudió la estabilidad libanesa. Entre julio y agosto ocurrió la Guerra Israel-Hezbollah, librada en territorio libanés e israelí. El motivo de la guerra no es claro. Para Israel se debió a las actividades de Hezbollah, una organización política y militar libanesa considerada terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos y otros países. Según el Líbano, fue por la incursión de tropas israelíes dentro de sus fronteras. El resultado fue un estancamiento militar, es decir, un alto al fuego por la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU. Aunque no existen datos precisos, se estima que un tercio de las víctimas mortales libanesas fueron menores de 13 años de edad. 7. El servicio militar en el Líbano no es obligatorio, ya que fue abolido en 2007. Pero tiene un personal militar activo relativamente alto, de unas 95.000 personas, comparado con su población. De acuerdo a la web oficial del ejército libanés, su misión es defender las fronteras contra cualquier ataque externo, con preparación para enfrentarse al enemigo israelí, preservar la estabilidad de la región, entre otras. 8. La República Libanesa es un estado que cuenta con un territorio relativamente pequeño, al menos en comparación con la mayoría de sus vecinos. Al revisar un mapa, se presenta como un pequeño punto frente a los territorios aledaños, con unos 10.400 kilómetros cuadrados de extensión. Contrasta con los 185.000 de Siria, los 783.000 de Turquía y los más de 2 millones de Arabia Saudita. En la región, solamente son más pequeños Bahrein y los territorios palestinos, con 240 y unos 6.000 kilómetros cuadrados respectivamente. Algunos países que se le asemejan en cuanto a su extensión territorial son Jamaica, Chipre y Kosovo. 9. Es un país densamente poblado, con cerca de 6 millones de habitantes, aunque la población ha descendido los últimos años. Se calcula que por kilómetro cuadrado habitan unos 532 libaneses. Solo un par de países cercanos lo superan en este ámbito. Por ejemplo, Bahrein, con 2.058 habitantes por kilómetro cuadrado. Otros territorios que lo superan son las Maldivas, Malta y Barbados, territorios con una densidad poblacional similar a la del Líbano serían Países Bajos, San Marino, Corea del Sur y Ruanda. 10. El nombre de este país se menciona en la Biblia más de 70 veces. Aparece en el Antiguo Testamento para hacer referencia a sus extraordinarios recursos y su belleza natural, no para referirse a una nación constituida. Uno de los elementos mencionados es el cedro libanés. 11. Con una historia tan vasta y ubicada en una región tan convulsa como Oriente Medio. En las calles de Beirut resuena el dicho de que ha sido destruida y reconstruida 7 veces. Es un reflejo de la zona tan conflictiva en la que se encuentra el país. Gracias a esta condición particular, la ciudad suele ser comparada con el ave Fénix, que resurge de las cenizas. 12. El nombre de Líbano proviene de la palabra de origen semítico liben, que significa blanco. Es una alusión a la nieve que se acumula en sus montañas. De esa misma raíz proviene la palabra benzina. Por supuesto, nos referimos al origen del término Líbano, no de República Libanesa, que es su nombre oficial. 13. Lo más importante del Líbano en cuanto a su cultura es la religión. Es uno de esos territorios donde la frase «la fe mueve montañas» permea por completo el estilo de vida de la población y ha sido la causa de muchos de sus problemas en el pasado. Aunque no existe un censo religioso del Líbano, casi dos terceras partes de sus habitantes profesan la religión musulmana en sus diferentes corrientes, el otro tercio con las distintas variedades del cristianismo. Menos del 1% de la población se asume como atea o perteneciente a otras religiones. Las tres denominaciones más frecuentes son la musulmana chiíta, la musulmana sunita y maronistas. Esta última es una variedad libanesa del cristianismo que podría reunir cerca del 20% de la población. 14. Las relaciones sexuales de una noche son moralmente inaceptables en el Líbano. Antes de contraer nupcias, está socialmente condenado. La virginidad de la mujer es una condición sagrada que debe preservarse hasta el matrimonio. Los libaneses pueden sentirse ofendidos al escuchar a otras personas hablar abiertamente sobre temas sexuales o religiosos. Tampoco es bien vista la figura del concubinato ni la vida en pareja sin estar casados. De modo que, si estás en el Líbano, no vayas contra la corriente para evitar inconvenientes. 15. Se estima que hay decenas de millones de libaneses viviendo fuera del Líbano. Según los diferentes datos ofrecidos con el paso de los años, los principales destinos de quienes abandonan el país son latinoamericanos. Solamente en Brasil se han calculado hasta 7 millones de inmigrantes, en las estimaciones más altas. Esto lo convierte en el principal refugio de libaneses en el extranjero. Otros países con una alta tasa de inmigración libanesa son Colombia, Argentina, Venezuela y los Estados Unidos, abarcando varios millones. 16. El Líbano ha sido duramente los últimos años el país que acoge el mayor número de refugiados per cápita y por kilómetro cuadrado del mundo. Su gobierno estima entre 1 y 2 millones de refugiados. La mayoría de ellos provienen de Siria, su país vecino, conformando más del 90% de los emigrantes. Muchos de esos refugiados llegan en condiciones deplorables y es difícil que superen la pobreza. La crisis económica que atraviesa el Líbano desde 2019 ha desmejorado los estándares de vida de los nacionales y de los extranjeros que viven dentro de ese territorio. 17. Hablando de la geografía y de la naturaleza libanesa, se considera extraña para su ubicación geográfica, pues es el único país árabe que no tiene desiertos. El desierto es un estereotipo árabe que no aplica al Líbano. Su territorio se compone sobre todo de una estrecha franja costera que forma parte del mar Mediterráneo y de la cordillera del Antilíbano, que le sirve de frontera natural con Siria. De este modo, la vegetación tiende a ser seca en la zona costera y boscosa y montañosa en el resto del territorio. 18. En general, el relieve del país es montañoso, siendo el punto más alto de la cordillera del Líbano la montaña Kurnat-as-Swadda, con 3.088 metros. Por esta altitud, es de los pocos países de la región donde se puede esquiar y practicar otros deportes de invierno. El esquí ha sido popular desde que un estudiante libanés que volvía de Suiza llevó el deporte al país en 1913. Tiene seis estaciones de nieve, siendo la más grande del país y de Medio Oriente, Mazar Kavardevian, ubicada a solo una hora de Beirut. 19. El clima libanés tiene similitudes con los de sus vecinos. Su zona costera es árida y calurosa la mayor parte del año, muy típica del Mediterráneo. La zona montañosa es húmeda y calurosa, y mientras más cerca de la frontera con Siria, seguirá siendo caluroso pero más seco. Sus inviernos son generalmente frescos y lluviosos por la costa, con fuertes nevadas en la región montañosa. A lo interno, las diferencias en cuanto a las temperaturas no son muchas porque se trata de un territorio relativamente pequeño. 20. Si hablas francés y estuvieras en el Líbano, estarías de suerte. El francés fue el idioma oficial del país hasta 1943, siendo sustituido por el árabe. No obstante, al tratarse de una antigua colonia francesa, su gente está muy interesada en aprender y entender el idioma. Se estima que por lo menos una tercera parte de la población libanesa habla francés fluidamente. Asimismo, un porcentaje importante de niños asisten a planteles educativos donde imparten el francés. Para la actividad turística, también se recurre al inglés en las comunicaciones. 21. En la República Libanesa se encuentra Biblos, reconocida por ser la ciudad habitada continuamente más antigua del mundo. Se ubica a unos 30 kilómetros al norte de Beirut y se cree que lleva siendo habitada desde hace casi 7.000 años de forma continua. Gracias a su riqueza arquitectónica, su vasta historia y su exquisita cultura, en 1984 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 22. Estando en esa ciudad milenaria, puedes acercarte hasta el Castillo de Biblos para conocer su historia y su icónica arquitectura medieval, construido por los cruzados en el siglo XII con piedra caliza y restos de antiguas edificaciones romanas. Se le solía conocer como el Castillo de Gibelet. Es un referente de los avances estructurales de ese siglo, pues combina varios estilos arquitectónicos reconocibles imperantes hasta la época. También alberga un museo en el cual podrás apreciar restos de excavaciones, albergando una reserva arqueológica sumamente interesante. 23. El Templo de Júpiter, también conocido como Templo de Baco, es una de las ruinas de templos romanos mejor conservadas del mundo y una auténtica maravilla arquitectónica. Se encuentra en la ciudad de Baalbek, a unos 84 kilómetros de Beirut. El complejo del templo se convirtió en Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984. 24. La ciudad de Tiro, en el Líbano, es de origen fenicio y supuestamente en sus calles se inventó el tinte de color púrpura. Se elaboraba a partir de la mucosidad de un caracol de mar carnívoro y era sumamente costoso en su época, razón por la cual se limitó su uso para la elaboración de artículos de lujo. Según la leyenda, el pigmento púrpura fue descubierto y reproducido en tiro, aunque inicialmente su uso estaba reservado a la nobleza. 25. La Gruta de Geita es otro destino turístico que no te debes perder. Situada en el valle de Nar al-Kalb, a unas 11 millas al norte de Beirut, consiste en un sistema de dos cuevas de piedra caliza separadas e interconectadas, que abarcan casi 9 kilómetros. Existen rastros de que fue habitada en algún momento de la prehistoria. Sin embargo, no fue redescubierta hasta 1836 por el referendo William Thompson. Al día de hoy es una de las atracciones turísticas más importantes del Líbano y puedes visitarla en barco o a pie. 26. La Mezquita Mohammed al-Amin se encuentra en el centro de Beirut y es el más grande del Líbano. Es una mezquita musulmana sunnita inaugurada en 2008 para los seguidores de esa religión. La piedra principal utilizada para la mezquita fue la Piedra Amarilla de Riad. Su diseño recuerda la arquitectura monumental de los otomanos. Tiene una superficie construida de unos 11.000 metros cuadrados. Contiene varias cúpulas realizadas con azulejos y cuenta con múltiples arcos de un par de pisos de altura. La mezquita se vio afectada por las explosiones de Beirut del 2020. Sus candelabros y ventanas se partieron y los vidrios rotos quedaron esparcidos en el piso. 27. Otro sitio de interés para los visitantes es la Plaza Nehmej. Está ubicada en el centro de la ciudad de Beirut y en sus alrededores podrás encontrarte con la sede del parlamento libanés y sus edificios complementarios. Un museo, dos catedrales y varios restaurantes. Su punto más emblemático es una torre de reloj de cuatro caras que data de la década de 1930. Fue un regalo del emigrado libanés-brasileño Michel Abed. También es reconocida por su estilo arquitectónico Art Deco. 28. El Fuerte de Mseilja es una fortificación situada al norte de la aldea de Hamat. Su construcción se ubica sobre una roca caliza larga y estrecha en los alrededores del río Nah el Haus. Sus características más recientes datan del siglo XVII y sirvió para proteger la ruta de Trípoli a Beirut. Su edificación fue ordenada por el emir Faké al-Din II. Consta de dos secciones similares realizadas en tres momentos diferentes. 29. La cultura libanesa se encuentra emparentada a la de los países vecinos y a la de su antigua metrópoli, Francia. Es un territorio que ha sido habitado por muchos pueblos y culturas durante miles de años. Por lo tanto, el gentilicio libanés proviene técnicamente de muchos pueblos y su cultura es el producto de su combinación. Los más destacados son el fenicio, árabe, asirio, romano, griego, europeo y otomano. 30. La bandera nacional del Líbano fue adoptada oficialmente por el país a finales de 1943 y consta de dos franjas rojas horizontales con una franja blanca horizontal en medio. Así lo estipula el artículo 5 de la Constitución. La franja blanca es más grande que las rojas y contiene un cedro verde en el medio que llega a tocar las franjas rojas. El cedro hace referencia al árbol nacional, que también sale reflejado en la Biblia. El color blanco representa la nieve y la pureza. El rojo simboliza la sangre derramada para defender el país de los invasores. 31. En lo que respecta a sus suculentos platillos, la variedad de ingredientes que usan té sorprenderán. Ha sido influenciada por las civilizaciones que han existido en la región y cuyas experiencias y destrezas culinarias han dado lugar a la comida libanesa. Por lo tanto, podrá parecerte similar a la gastronomía turca, árabe e incluso a la francesa. Suelen agregarle a sus comidas granos, frutas, verduras y carnes. Suelen comer pescado fresco y mariscos, más que la carne de aves, cordero o cabra. Otros ingredientes indispensables son la nuez y el café. 32. El pava ganoush es uno de los platos típicos que podrás degustar en Beirut. Consiste en berenjena horneada o asada, finamente picada, acompañada con aceite de oliva, jugo de limón, varios condimentos al gusto y tahini. Funciona principalmente como entrada o como guarnición. 33. Una ensalada deliciosa del Líbano y de varios países árabes es el tabule. Se elabora principalmente con perejil, tomates, cebolla, menta y se sazona con aceitunas, aceite, jugo de limón, sal y pimienta dulce. Es uno de los platillos árabes más populares a nivel internacional. 34. El sifja es un pan plano cocinado con una cobertura de carne picada. Aunque cada familia o cocinero decide qué clase de carne va a utilizar para prepararlo. Usualmente es de cordero aderezado con cebolla, tomate, piñones y especias. 35. El falafel debe ser otro platillo del que hayas escuchado antes. Junto con otros que ya hemos abordado, es de los más destacados fuera de las fronteras libanesas. Resulta difícil resistirse a estos tradicionales buñuelos fritos hechos de garbanzos molidos y jabas, aderezados con comino y cilantro. Suele venir acompañado de salsa de yogur o de tahini. 36. El shawarma consiste en tiras de carne apeladas en forma de cono y asada verticalmente en una estructura giratoria. Cuando está cocida, se envuelve en un pan de pita u otro pan plano y se adereza con salsas. Se ha popularizado a nivel internacional como comida callejera y seguramente podrás encontrarlo en algún establecimiento comercial de tu ciudad. ¿Has probado alguna vez uno de estos aperitivos? 37. La libanesa es una sociedad llena de festividades contrastantes entre sí. De hecho, es uno de los países con mayor cantidad de días festivos en todo el mundo. Existen un total de 16 a lo largo del año, quedando en empate con Tailandia en esta cifra. Por su herencia histórica y su cultura, la mayoría están inspirados en las creencias cristianas y musulmanas. 38. La sociedad libanesa también posee una considerable brecha entre hombres y mujeres en cuanto a la formación académica, la asistencia sanitaria, la vida social, la actividad laboral y la participación política. Se debe en gran medida a los preceptos de la religión musulmana imperantes en la sociedad. En 2020 fue considerado el noveno país más desigual en lo que concierne a la igualdad de género. 39. Los libaneses se ubican entre las personas más fumadoras del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, se ubica en el tercer puesto del ranking mundial por el mayor consumo de cigarrillos per cápita. Con más de 5 millones de habitantes, se estima que alrededor de un millón y medio de mayores de edad fuman a diario. Las autoridades han realizado esfuerzos hasta ahora vanos por prevenir el consumo de tabaco. 40. Respecto a la prensa y la disponibilidad de medios de comunicación impresos, los libaneses tienen poco de qué quejarse. El Líbano cuenta con más de 40 periódicos. Es un número abundante, considerando que el Reino Unido tiene menos de 70, multiplicando varias veces el tamaño del Líbano en cuanto a población y extensión territorial. 41. Aunque suene contradictorio con el punto anterior, no debes burlarte o cuestionar al presidente de la República Libanesa. En el momento que lo haya, porque en los últimos años ha habido vacíos de poder, mucho menos si lo haces públicamente. Si lo vas a hacer, evita nombrarlo directamente. No está bien visto criticar o ridiculizar a la persona que dirige los destinos políticos de esa sociedad. Es una autoridad que representa la Unión Nacional. No solo es una señal de respeto a su figura, sino también a sus gobernados. 42. Ya sabes que en el Líbano no son aceptables las relaciones premaritales. De hecho, en este país difícilmente podrás casarte de manera civil. Si bien esta figura existe en la legislación libanesa desde hace tiempo, en la práctica no existe una ley que regule completamente el procedimiento. Son pocos los matrimonios que se han podido realizar bajo esta figura. Estos últimos sorprenden a quienes se enteran de ellos por lo poco habituales que son. La mayoría suele casarse solamente por su religión u optan por practicar la ceremonia fuera del país, especialmente en Chipre y en Grecia. 43. Otra cosa en la que deberías tener cuidado es en la ingesta de bebidas alcohólicas. En este país es legal su consumo, pero la religión musulmana no ve con buenos ojos que las personas beban alcohol. Si quieres pasar un rato consumiendo alcohol, procura hacerlo en lugares sociales donde otras personas hagan lo mismo, con otros turistas o en privado. Los bares y clubes son buenos establecimientos para este propósito. Evita emborracharte o perder la compostura para no incomodar a los demás. 44. También debes cuidar tu vestimenta. Como turista no debes aplicar al pie de la letra el código de vestimenta religioso, pero sí debes guardar el decoro y respetar las creencias de los locales. En general, no deberías usar ropa ajustada, corta o muy insinuante. Los libaneses no suelen vestirse así y les incomoda esta apariencia. Evita a toda costa la vestimenta extravagante. 45. El Líbano posee una rica cultura del vino que se remonta a más de 5.000 años de antigüedad. Los fenicios fueron de los primeros en desarrollar la producción vinícola y comerciaron en parte de la actual república libanesa durante 3.000 años como epicentro del vino antiguo. Actualmente, el país solo produce unas 7 millones de botellas por año, pero su producto va ganando popularidad a nivel internacional por su alta calidad, aumentando las posibilidades de mejorar su situación en los mercados internacionales en un futuro. 46. Otra importante fuente de ingresos la han constituido las remesas. Desde este ángulo, los migrantes libaneses en el mundo han sido de gran ayuda para sus familiares, mejorando la capacidad adquisitiva de quienes residen en el Líbano. 47. Son personas emprendedoras que luchan desde la distancia y cuyo aporte a la economía nacional libanesa ha llegado a representar una quinta parte del Producto Interno Bruto. Ha representado un alivio financiero en una sociedad actualmente agobiada por la depreciación de su moneda. 47. Y para conocer otro país muy cercano y relacionado con el Líbano, visita este video sobre Israel.